Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Torres y te alejo y quiero expresar por qué quiero un inspiramiento. Básicamente es porque yo quiero que mi exterior exprese lo mismo a la vecina. Actualmente me siento niñas y mi cintura me siento cómoda. Bien, después de esta decisión hay muchos detectores y mucha gente les dice que eso es riesgoso o que para qué lo quieres. Vamos a hacer vista. Pero realmente lo que vamos a tomar la decisión es que un día que viene y me dice mami, si es lo que tú quieres, adelante, aquí estamos, intentando. ¿Cómo espero que cambie mi vida después de tu sentimiento de Inspíramen Cover? Yo espero poder verme al espejo y repitirme al tanto de siempre. Yo espero que me vea, que me cómoda, que pueda poder vivirme en ese momento. Gracias.